Se ha hablado el día miércoles en el momento de sesiones acerca de esta reunión todos los concejales de todos los bloques que vieron de acuerdo a la convocatoria que realizó Ricardo Villada, el presidente del Consejo Deliberante para tratar un tema muy importante para los salteños y es el precio del gas en la provincia y algo que llama muchísimo la atención es que la provincia de Salta es la provincia que más caro paga el gas. Podemos buscarle una explicación, quizás se decía en algún momento que Salta consumía menos gas y que por eso estaban estos precios pero bueno, el tema es aunar esfuerzos, aunar juntarnos, reunirnos todos los bloques radicales Partido Obrero, Salta Somos Todos, para que a nivel nacional se tomen medidas al respecto por eso se convocó a diputados nacionales, tenemos la presencia de Vita Isa, de Durán Cornejo lástima, han faltado algunos diputados nacionales pero seguramente se van a propiciar otras reuniones y teniendo en cuenta que el GNC y el gas lo consumimos todos desde los más pobres hasta los que más tienen o sea, es una problemática que nos afecta a todos y también teniendo en cuenta que el 70% de taxis y remises utilizan GNC y que por lo menos en lo que tiene que ver con Salta 30.000 autos también consumen gas y no solamente eso que tiene que ver con los automóviles y con la posible suba de tarifas sino también la utilización del gas en los hogares así que bueno, ojalá que podamos propiciar otras reuniones, podamos hablar también a nivel nacional estos precios se regulan a nivel nacional, entonces es muy importante que como concejales tengamos reuniones con otros legisladores que puedan llegar más arriba y que puedan llegar a la constitución para la fijación de precios